Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Gabriel Bedón Álvarez. Por favor, señoras y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 , señor presidente, Bartista Errol Universidad decade, Carlos. Señor presidente, me permito informar que contamos con 123 asambleístas registrados. se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Gabriel Bedón. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Señor operador, presente los resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 31 votos afirmativos, 88 votos negativos, 0 blancos, 4 abstenciones, por lo que no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Gabriel Bedón. Gracias, señor secretario.